bastante deporte fútbol me interesa un poco la pintura y yo a ti o sea ya estoy hablando mucho de mí pero o sea te interesa algo así como algo artístico o así sí esta comida está sabrosa pero siento que le falta un poquito de sal y pimienta me las pasas y también la sal segura que no prefieres ir a un bar digo o sea aquí si te venden alcohol pero está muy leve no te hace nada vamos a un bar y así está la cosa te voy a encargar un bote de agua no puedo controlar si no mal recuerdo me dijiste que eras de querétaro no y generalmente vas a querétaro por culiacán bueno sabes hoy es mi cumpleaños entonces aquí te regalan una botella y es tradición del lugar que te lo tengas que beber aquí entonces que onda micha y micha o prefieres un whisky un brandy un vodka carlos trae la niña carlos trailembo a la niña oye esas son sirenas no bueno si pero es una ambulancia porque las ambulancias las hacen y las patrullas las hacen ah si lo que puedo hacer para cuesta es el que está así ay oye ¿nos puedes traer la cuenta? de cuantas vergas has comido puta ay dios perdóname ay lo siento tanto una buena esta bueno quema esta oye se ve muy rica tu comida si pero le pusieron frijoles saco sacudo pa no barrer en las piernas de tu mujer y si estas me echo a correr Si no me pongo a coger Te dije que el alcohol de aquí no hacía nada Ya llevo 14 de estas y no me echo nada ¿Cuántas llevas tú? ¿Dos? ¿No quieres otras 12 para alcanzarme? Oye, pero, pero que flaquita estás Oye, que flaquita, que flaquita ¿Nunca habrás en unos barrotes como de este vuelo? Pues ya nos vamos, ¿no? Pero antes hay que recargarlo Pinche maldita mojigata ¿Qué es esta? Señores, señores, tenemos a una putita Oye, te afecta mucho el síndrome, ¿verdad? ¿Cuál síndrome? Paríos, gracias por ver el video Esperamos que les haya gustado Si fue así no olvides darle like Y coméntanos aquí abajo alguna experiencia rara Que hayas tenido con Tinder Recuerda que las redes sociales De todos los que participan para hacer estos videos Te las dejo siempre aquí abajo Incluyendo las de nuestro amigo Manny Riffs Que nos apoyó actuando en este video Y las del Café Guru Naru Que nos prestó la locación Dentro de dos semanas Sale la segunda parte de este sketch Con nuestra amiga Mimiku Miao Como invitada Yo soy Ronald Y nos vemos en el detrás de cámaras ¡Gururururururururú! ¡Gurururururururururururam!